Música Ahora tenemos que subir, porque para dar la vuelta, la hostia aquí Wow, 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 que marrón Uff Opa, eh, arrancamos una nueva aventura, estamos en Alkézar, hemos pasado la noche aquí en el camping del río Vero Esta vez me acompaña mi amigo Paul, con su recién adquirida Africa Twin modelo 2018 Vamos a hacer un track circular de unos 150 kilómetros, pasando por algunos sitios de interés turístico Este GPS que veis aquí es el tan afamado Garmin Montana, para muchos el mejor GPS que ha sacado la marca Venga va, vamos a arrancar la ruta Música 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 y luego el truco es no dejar de dar gas vamos vamos mira que vista mira que vista ahora sí ahí, ahí, bien, bien bien, bien, bien el embalse del grado ahí al fondo todos los pirineros, la peña montañesa y monte perdido ahí todavía con un poco de nieve, precioso y ahí a la derecha el castillo Samitier que ahora subiremos a verlo conquistado bueno pues llegamos a la ermita y ahora se ve que para entrar al castillo tenemos que cruzar la puerta, el túnel ojo eh qué bonito tío esto es románico, tope que viene el rey de Navarra Sancho Ramírez bueno que vista es tú y ahí a la derecha y ahí a la derecha y ahí a la derecha no Música Por la que habíamos subido, así que a ver como se nos da, porque en la cámara como siempre no se aprecia la pendiente ni todas las pedazos rocas que había allí, así que vamos al lío a ver. Música 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 Nuestra siguiente parada sería a Bizanda, donde visitaríamos esta increíble torre de 24 metros de altura, mandado a construir por Sancho Mayor de Navarra, una de las huellas medievales más importantes de Aragón. Música Ahora tenemos una orgía de curvas aquí, eh, así que a disfrutar. En este punto de la ruta cogeríamos la retorcida carretera A2209, sin duda el tramo más entretenido de toda la ruta, con un increíble trazado que nos llevaría hasta las piscinas de la O de Barbastro, donde nos daríamos un buen chapuzón. Música Estamos en el O de Barbastro, hemos encontrado aquí una piscina municipal, donde somos metidos, estamos solos aquí, eh, maravilla, eh. Música Música Para finalizar la ruta, visitaríamos la localidad de Alquésar. Haríamos un paseo por este bonito pueblo de Huesca, donde cenaríamos una parrillada de carnes, acompañado de un buen somontano de la tierra, comentando la jugada. Música Música ¿Cuántas veces te ha reído y una mano me ha valido? Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno, de que tienes miedo, a reír y a llorar luego, a romper el hielo, que recubre tu silencio, suéltate ya y cuéntame... Música Música